En Lautaro Rosas nos preocupamos de la calidad de vida de nuestros socios. Es por eso que les entregamos un apoyo financiero eficiente, oportuno y transparente. Buscamos ser el mejor apoyo, incrementando sus beneficios siempre y así posicionarnos como el referente del sector cooperativo. Para más información, visítanos en nuestro sitio web www.lautarorosas.cl o escríbanos a comunicaciones arroba lautarorosas.cl Lautaro Rosas, cooperativa de ahorro y crédito. ¡Gracias!